¿Qué tal mis padres? Soy Javier y bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones Tile Deck TD, de TD de Tower Defense Es un juego que combina gestión de cartas, si no me equivoco, deck building con protección de la base, de Tower Defense Está bastante guay, no tiene música en el menú, no rayéis, no es que está en mute No hay música aquí, es una versión demo, el juego todavía no ha salido no se sabe todavía cuándo saldrá, y lo descubrí hace poco, hace una semana o así porque me enviaron un correo, creo que el desarrollador es de Nueva Zelanda o de Australia y me envió el correo en perfecto español, no sé si es que lo ha hecho con un traductor de puta madre o es que el hombre habla español o alguien de su equipo habla español me ha sorprendido, de hecho pensaba que era español o latinoamericano entonces me lo mostraron y dije, oye, tiene buena pinta no encontraba hueco para subirlo al canal también me lo recomendó un suscriptor, Sarcam, creo que fue, gracias, Sarcamito y me lo recordó y dije, voy a echarle un vistacito lo dicho, tenemos como una especie de base y a partir de ella, bueno, pieza o, sí, pieza como de tablero y en ella vamos anexando otras partes, como más o menos como Isle joder, no me sale nunca el nombre Isla de Flechas Isle of Arrows siempre me cuesta un montón ¿Cómo se pronuncia? Isla Isle, Isle of Arrows Isle of Arrows, vale y también hay otros más muy parecidos vamos a jugar estándar música genera música genérica de cantina medieval pero está bien banner del fénix, banner del león vamos a jugar el banner tu banner establece, no sé qué las cartas, que añadir, vale, ok ok, a ver juega un sector si tienes al menos un sector en tu mano debes jugarlo entonces, empezamos aquí y esto es lo que hay que defender, ¿verdad? tenemos buffo de ataque todas las torres hacen 25% de daño dura una ronda es una carta de hechizo esto es el sector, ¿vale? ¿qué es esto? single path esto es un camino colocas un sector con una salida esto sin sector colocas un sector común sin camino no se puede jugar ¿o qué? colocas un sector con dos salidas y colocas un sector con tres salidas a ver esto ¿y cómo lo hago? ajá es que es una carta de la basura ah, no para tirar a la basura hostias eh yo qué sé, tío es que no me deja ponerlo en otro sitio esto, por ejemplo comienza la oleada a ver ¿y cómo lo defiendo? no enemigo, el orco ah, si tengo aquí la ballesta coño gente zona alta vale, no sé si puedo defender esto, ¿eh? deberíamos reiniciar, ¿no? vale, ya he entendido, ya he entendido no me habían explicado la ballesta ni siquiera la había visto estaba aquí abajo una esquinita perdida, ¿eh? no la había visto vale y tampoco debería poner una de tres salidas de tres salidas es una locura, ¿no? efecto activado cuando robas activas el corazón del fénix las ballestas ganan 15% de attack speed y 15% de probabilidad de crítico este turno cuando robo carta esto, ¿no? dos maná puntos de vida ok entonces, ¿puedo simplemente no hacer nada? ¿o tengo que colocar? ah, debes colocarlo vale, esto es de una salida vale, más uno, más uno, ¿qué es? robar, ¿no? añadir a tu deck ah, añadir al deck recuperar tres de vida un pilar de hielo que retiza a los enemigos las ballestas ganan 20 de crítico dura dos rondas está bastante bien que cuesta tres de maná cañón desbloqueamos una torre, ¿no? y torre de mago también a ver, espera un momento si hago así, gano esto vale, ya gasto al maná esto no puedo jugarlo más vale entonces, antes de empezar la wave imagino que hay que colocar vale, si la pones más alto gana más rango obvio pum y esto es una torre de cañón, ¿no? hostia, es enorme voy a ponerla aquí empezar a olear a ver si con eso es suficiente igual no, ¿eh? voy a poner otra ballesta por si acaso a ver no disparan flechas disparan bolas de hierro vale, el cañón pega en área ¿verdad? daño 1 es bastante lento pero tiene muchísima área multiplicador prioridad ataque a ver al primero o al último vale subir de nivel 50 50 que de oro si, subir de nivel vale vale, ¿cómo ganamos oro? al acabar la oleada monstruos efectos estadísticas la primera oleada son 21 monstruos velocidad vale podemos subir la velocidad eso me gusta vale, al robar ganamos esto bien entonces hay que poner siempre obligatoriamente al empezar una oleada una carta, ¿no? una carta de camino hay que conseguir avanzar por aquí o sea, hay que avanzar por aquí colocas una con dos salidas o sea, tengo que ponerla aquí va para allá y para allá tu mana máximo incrementa en uno y cada nueva casilla que desbloqueas te da un beneficio esto supongo que es como un élite o algo así, ¿no? esto es un mana máximo aquí robas dos cartas o sea, aquí pones dos cartas en el deck aquí puedes tirar una vale, vale, vale voy entendiendo la jugadiña estos son hechizos que supongo que puedo ir guardando ganas 60 de oro y más 5 por cada 5 rondas supongo que utilizo eso, ¿no? y... habrá que poner más ballestas entiendo vienen por aquí y por aquí pues mira, una ballesta aquí estaría guapísimo creo que otra aquí y ya estaría pasar guays ¿qué es eso? es un cangrejo ¿qué es eso? giant crab, ¿sí? vale, subo la velocidad en más 3 está bien, ¿no? porque podría poner más 5 pero me agobio nada, está bien más 5 hemos ganado un poquito de oro vale, 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 vale lo voy entendiendo juega un sector si tienes al menos un sector en tu mano debes jugarlo uno con 3 salidas uno sin salida o sea, podría matar el camino aquí directamente, ¿no? pero me gustaría ver qué es esto vale, línea recta para allá van a máximo en 1 fantástico 120 me cuesta la torreta ahora porque tengo varias imagino, ¿no? vale, lo entiendo está guapo, ¿eh? hostia, el cañón es bueno hay que maxearlo, ¿eh? habría que maxear el cañón dos salidas lo ponemos aquí a ver qué es la calavera igual es un boss, ¿eh? sector discovery es que es una carta vale, aquí eh los enemigos sueltan 100 por si más de oro, ¿no? es una carta, ¿qué? de oscuridad dark desbloqueas una torre desbloqueas el dark crea 3 trampas mágicas oscuras que movilicen al enemigo durante un tiempo y les van haciendo daño, ¿no? vean esto ¿qué es esto? es una carta de maldición trash enemy kill drop 30% de una ronda un cash vale, esta se gasta, ¿no? vale, y los hechizos tengo que jugarlos ahora ¿o cuándo debo jugarlos? mira la torre de mágica esta quiero probarla, ¿vale? y... hostia, pondría otra torreta de esta, pero... voy a poner otro cañón aquí y habrá que maxearlo, ¿no? vale, star wave eh, bichos a caballo vale, me defiendo bien las trampas mágicas, ¿eh? duran poquito dura poco la trampa mágica vale, está bien desbloqueas la torre del mago las ballestas ganan 15% no sé cuánto tengo 5 de mana miniboss viene un miniboss, ¿no? o ya lo hemos combatido aquí también hay, ¿eh? tres salidas colocas un sector con una salida voy a ponerlo aquí, ¿eh? barracas construyen las barracas las barracas 10% de rango a todas las torres dámelo vale activo un efecto light beacon sector sector generado ¡ah! hostias que vas como desbloqueando el mundo claro, se ha activado esto porque hemos avanzado me gustaría que las zonas que no conocemos estuviesen como en niebla ¿sabes? estaría guay eso light beacons se generan automáticamente con tu expansión proveen algo de luz pero estamos trabajando en mejores mecánicas para el early access y te ponen un guiñito que lindo vale voy a desbloquear la torre del mago esto también lo voy a utilizar por lo cual las balletas ahora son mejores 15% vale me vienen por aquí peña y me vienen por aquí peña ¿no? esto va a ser duro yo creo voy a hacerlo por 3 a ver miniboss small golem este de aquí 150 de vida su vida es modificada por la ronda actual y otros modificadores 150 de vida ah que vienen 2 hay que poner una trampa de slow aquí yo voy a ponerla aquí ah lo reviento lo reviento le hago polvo de hecho voy a maxearla queda maxeado más daño 100% más de daño yo quiero que dure más buen alcance del cañón llega hasta allí chaval enemy kill gold drop vale me sueltan 300% menos de oro dura una ronda ok ¿qué hago? ¿me lo quito? ¿sí no? sí una vez lo juegas se va a la basura lo descartas para siempre y ¿qué más hay por aquí? esto es un miniboss otro miniboss me llevo 2 cartas para el mazo vale voy a ponerlo aquí otra barraca jardines construye jardines al final de la ronda 30% de probabilidad 30% de probabilidad de curarte una vida 5% por torre ah por tipo de torre en el mismo sector máximo 1 por sector no está mal esto esto te va curando con el tiempo torre lanzallamas pero ahora mismo no me hace falta eso pilar de hielo construyes una torre de hielo reduce la velocidad del enemigo un 30% cuando camina en este sector velocidad de los enemigos 20% putada vale viene por aquí este sector de hielo y aquí los enemigos son más lentos y tal aunque tengo que construir la torre imagino a ver y mi mazo vale aquí te ponen los enemigos que vienen supongo que todo el hielo y los tooltips y demás los irán mejorando poco a poco ¿sabes? es muy básico es muy básico vale no puedo construir nada no tengo dinero no tengo nada que random esto ¿no? que vayan para allá tantas millas creo que es un buen combo la torre de mago y el cañón les metes low ¿sabes? casi entra el fantasma vale ok podría poner un pilar de hielo aquí espérate podría ponerlo aquí ¿no? o sea si pongo aquí el pilar de hielo los enemigos se ralentizarán un 30% al entrar en este sector pilar barraca jardines winter is coming obsidian arrows las ballestas ganan 20% de crítico durante dos rondas hay otro pilar de estos otra maldición vale no tengo más así si tengo mira la magia esta de slow a ver como funciona alcanza la ronda 10 para desbloquear la mina vale ralentizados ¿no? no lo parece pero si que están ralentizados perfecto vale la velocidad de enemigo 20% una ronda durito todas las torras casi 50% de daño va a llevar esto y debería construir una salida voy a poner aquí una salida pilar barraca piromaniac el lanzallamas tal esto 100% más de oro un objetivo más de las torres dura para siempre épica añades un fénix rojo a tu mano cuesta 0 y se tira la basura cuando lo juegas dice las torres hacen objetivo uno más dura para siempre pero a billar esto ¿no? otra fuente de luz otra fuente de luz le pondré las mecánicas seguramente la fuente de luz igual ralentice o algo así ¿no? no tengo maná no puede ser absolutamente nada ratman ¿cuál es el ratman? hombre rata ¿sabes? ah el ratman vale mis torres hacen 50% más de daño aquí no puede entrar nadie debería mejorar los cañones ¿verdad? enemigo 20% más de rap cañón level up cañón level up vale y la torre del mago incluso también deberíamos subir la torre del mago ¿puedo subir el pilar de hielo? no no se puede a ver fire plume ¿cómo lo utilizo? añade un random fénix a tu mano cuesta 0 y tal no puedo jugarla vale tengo que quitarmelo del mazo todas las torres 25% de daño y tengo que jugar un sector ¿no? radians torre nueva vale porque no pueden venir así que pueden hostias ¿pero dónde está el fénix ese gente? vale pause ¿puedo subir de nivel? sí nivel 4 esta torreta eso también también y la torre del mago también la va a subir de nivel ya estaría ¿cuánto es el cañón? 4 de daño se nota joder se nota se nota el cañón no veas vale ¿dónde está? grid attack buff 50% vale ¿dónde está? mira aquí tenemos maná aquí deberíamos ir ¡uh! doble maná por aquí no tengo caminos más maná aquí más maná aquí maná aquí vale torre lanzallamas vamos a probarla ¿no? voy a ponerla aquí es cara voy a subirlo un poco más pilar de hielo cuesta 5 voy a quitarme esto también eh viene un boss aquí ¿no? boss golem pero está en tipose cabrón está en tipose yo que sé currarlo un poco Dios el lanzallamas lo que pega ¿no? tiene 500 de vida el lanzallamas vale bien supongo que morirá fijo ¿no? eh un lanzallamas aquí estaría bastante bien hostias tiene mala pinta esto ¿eh? me ha pegado le quedaron 40 de vida ¡buah! que pena tío el boss ha dejado atrás luego de loot pero solo puede llevar uno el fénix este ¿no? 5% de crítico para siempre 5% de daño de todas las torres para siempre que guapo prefiero el crítico corazón del fénix vale eh deberíamos pillar este maná de aquí tío ¿por qué no va a ser a la derecha? fuck debería que poner un lanzallamas aquí pero no tengo ya power up vale goldback y corazón del fénix por ejemplo ¿no? criaturas de aire tienen una base azul déganme a limitar que va a estar hostia solo pueden ser focuseadas con daño de aire ¿qué es el daño de aire? ah voladoras ¿no? esto ataca esto ataca unidades de aire se consideran unidades aéreas entiendo ¿no? oye el lanzallamas está roto yo creo vale otro pilar de hielo deberíamos poner un pilar de hielo aquí sí incrementar la duración de los efectos temporales voy a tirarlo también estoy a jugar un sector vale me gustaría poner un sector aquí pero no puedo tío añadir carta aquí tampoco puedo aquí sí que puedo y me daba nada vale lo que veo que el dinero es complicadillo de conseguir ¿no? voy a ponerla aquí piromaniac ah vale esto es lo que te da los lanzallamas ganan 75 de año dura dos rondas de puta madre los enemigos sueltan 100% de oro esto ya está las ballestas ganan tanto hay que poner un sector ¿no? mina al final de la ronda te da 5 de oro por cada torre a rango a ver y jardines estaría bien para poder curarnos y deberíamos poner más cosas por aquí ¿no? en plan un par de ballestas más un cañón bueno esa llama que está guapo vale aquí tenemos bastante slow y dos lanzallamas que habría que mejorarlos también está guapo el juego tío esto es un pequeño vicio esto un pequeño gran vicio controlado controlado barraca si hemos ido todas las torres en hostia ¿dónde las pongo tío? las torres que estén a rango aquí ahí es lo más óptimo la barraca que pequeñita ¿no? 60 de oro y más 5 por cada 5 rondas vale 600 y pico de oro tenemos es un montón de oro los lanzallamas considero que los lanzallamas están bastante broken ¿cuánto daño hace? por cierto 0,2 por segundo ¿no? qué palisita estoy pegando esto hay que quitárselo supongo un sector con tres caminos joder es que cada vez hay más caminos y caminos y caminos ¿esto qué significaba tío? esa calaverita es miniboss ¿no? barraca pilar de hielo skip ah puedo saltar voy a dar esto ¿por qué me dan maldiciones de vez en cuando? todas las torres hacen tanto y el enemigo suelta más oro y podría poner por ejemplo ¿esto qué es? ah torre mágica ¿no? daño de aire eh al level máximo la acabo de maxear entera nivel 5 hace 16 de daño level máximo también level máximo bastante guapo el buffo de doble o ey que ese es un tanque siege engine ostias miniboss ostias duritos eh tiene como una protección ¿verdad? muy lento daño 2 debería poder matarle ¿no? ahí estamos ok jardines aquí deberíamos ponerlo aquí el jardín esto nos va a curar por cada al final tiene un 40% de probabilidad de curarte por uno ok sí ah me curo uno ok camino con un sector como que para allá puedo no no pillar nada simplemente ¿no? sí que positivo de daño para todo de crítico perdón voy a llegar a las 20 rondas y lo dejamos ¿vale? bandwagon nuevo enemigo ¿qué coño es un bandwagon? ah bandwagon no esto de aquí ¿no? no esto es un ratman ah esto de aquí bandwagon es como el boss que acabamos de matar pero versión mini ¿no? ¿y este? ah es el mismo este es el bandwagon nada facilito ¿no? una mina radiance es esta ¿no? buena esa a ver esta torre tío no hay mucha altura para ponerla que pena ponerla aquí igualmente un sector con dos salidas vale recuperar 3 de vida las galletas ganan 20 tanto voy a llevar esto de aquí por saltar ¿no? voy a llegar a la última a la ronda 20 ¿vale? quiero ver que es eso del power up y luego ya pues podemos dejarlo promete ¿eh? el juego promete quiero maxear el lanzallamas 0-21 hace tomas lanzallamas le doy el máximo ganas 15 por 3 torres a rango joder y todos esos efectos de la de esto ¿no? de la mina tal ok ok son los efectos que están activos ahora mismo en el terreno ¿no? un sector voy a ponerlo aquí gardens pillar vale ok parece que no hay más cartas raras ni nada ¿eh? yo que sé va a ser esto esto también me quito esto y quiero llegar a la ronda 20 power up uy ¿qué es esto? estos son los bandwagon ¿no? vale esta cosa ¿qué hace tío? ah hace como un choque y golpea los enemigos vale hace que ¿lo veis? y daña daña a los enemigos cercanos es un poco pocho es un poco pocho ¿por qué no me recupero la vida con esto? 40% más 10 de probabilidad de curarte uno cada tipo de torre en el mismo sector añade 5% vale si pongo esto aquí gano el mana máximo y por ahí no viene nadie ¿no? o sea por ahí no puedo conectar más 5 de crítico para todos los enemigos sueltan más y el ah esto no puedo crítico 1% 5% pensé que se acumularían 5% otro 5 otro 5 pero parece que no se acumulan porque antes lo usé y lo acabo de usar otra vez 5% solo vale lanzaría más a nivel 5 daño 5 tengo aquí montado una defensa buena suerte ¿sabes? vale ronda 20 ya está curro no debía el castillo ajá se ha activado esto vale viene un boss y un mini hostia esto va a ser duro todas las torres hacen 50 puntos más de daño y 25 puntos más de daño y una carta de sector voy a ponerla aquí mismo me da igual y aquí podemos quitar una carta ¿no? hostia estoy obligado a quitar algo ¿no? son muy buenas todas voy a quitar esta misma desbloqueado power up vale y el boss ¿es este boss? drake boss mil de vida su puta madre voy a poner otra torre de estas dios vuela muchísimo nada me muero me salvo porque me curé antes uno me salvo porque me curé uno antes y los tanques de mil de vida va muy rápido el drake hay que ralentizarle y todo y ya salía ¿no? vale voy a dejarlo por aquí chicos Tilek TV está muy lindo recuerda mucho Isle of Arrows y no sé si hay alguno más creo que he trajado otro más al canal hace un tiempo pero no recuerdo el nombre pero el más famoso que me recuerda es ese Isle of Arrows está mal pronunciado pero bueno eso sí espero que os haya gustado si es así deja tu pedazo de like y nos vemos ¿vale? chao y nos vemos y nos vemos y nos vemos